Hola amigos, el día de hoy les estaré hablando acerca de el New York Pass. Les contaré qué podemos hacer con él, qué costo tiene, qué beneficios tiene y cuánto nos vamos a ahorrar si hacemos uso de una opción como esta para el turismo en Nueva York. Así que comencemos. El primer día ya teníamos claro cómo iba a ser nuestro itinerario, entonces lo que hicimos fue salir muy temprano de nuestro apartamento para llegar al lugar donde íbamos a reclamar nuestra tarjeta, que era el Museo de Cera. Tomo la decisión de comprarlas por internet y de venir a reclamarlas directamente en el Museo de Cera porque es un buen lugar para comenzar. Y ya lo encontramos, está aquí a nuestras espaldas. Allí reclamamos esta tarjeta, nos dieron el libro y nos dieron unas cuantas guías para poder hacer uso adecuadamente de este pase y poderlo aprovechar bastante. Decidimos recogerla en el Museo de Cera, pues era uno de esos lugares que nosotros queríamos visitar y bueno, teniendo la posibilidad de reclamarla ahí, aprovechábamos y lo conocíamos de una vez y así pues íbamos agilizando nuestro itinerario. Si bien recuerdo, la tarjeta te la entregan y una vez te la entregan, te la entregan activada, entonces ya empiezan a contar los días. Entonces, si vas en la tarde, pues ya desperdiciaste mediodía de tu primer día. Entonces, cuando fuimos a reclamarlo, nos dimos cuenta que el New York Pass trae incluido el Big Bass, pero solamente uno de ellos para un día. Y nosotros queríamos recorrer varias zonas de la ciudad, entonces averiguamos y nos vendieron una extensión del Big Bass por una suma adicional, bueno, también con un descuento. Iniciamos nuestro recorrido visitando el Museo de Cera, conociendo las diferentes salas que el Museo de Cera tiene y deleitándonos con todo el arte que hay allí, con todas las figuras y con el detalle que tienen estas figuras. Y bueno, finalizando nuestro paso por el Museo de Cera, tomamos el Big Bass, comenzamos a hacer una ruta que nos llevaba por diferentes lugares de interés y fue así como llegamos al Intrepid Sea. El Intrepid Sea es este barco portaaviones, está lleno de aviones de todo tipo, tales como F-16, SR-71 Blackbird, Apache y hasta un transbordador espacial. Te puedes meter por las diferentes salas de exposición que tienen, donde nos muestran diferentes aviones y también conocer cómo es un portaaviones por dentro, porque igual también nos dejan estar en la cabina de mando y también puedes estar en la parte de adentro donde guardan los aviones cuando estos barcos están surcando al mar. Entonces es bien interesante también para conocer y pues allí nos quedamos un rato disfrutando. Estamos en el puerto de Ángeles. Una vez salimos del Intrepid Sea, justo enseguida se encuentra un Concorde, era este avión que volaba de Londres a Nueva York en muy pocas horas, un avión supersónico. Entonces pues también era interesante conocer este tipo de aeronave, pues ya la teníamos ahí al lado. Justo al lado, ya es sobre el río Hudson, también se encontraba un submarino. Creo que era un submarino nuclear y bueno, pues aprovechamos de hacer un tour alrededor de todo este submarino, conocer cómo es por dentro y bueno, imaginamos un poco cómo hacían estas personas cuando surcaban el mar en ese tipo de vehículos. Una vez salimos de allí, llegamos a uno de los puntos por donde pasaba el Big Bus. Déjenme contarles que el Big Bus lo que hace es que va recorriendo diferentes puntos, tiene diferentes estaciones. En el transcurso te van poniendo unos audioguías donde te van contando de cada uno de los lugares por los que estás pasando. Bueno, también hay un guía que hace su presentación en inglés y ellos te van llevando por diferentes lugares que están incluidos en el New York Pass. Entonces pues también es interesante porque puedes tomar el Big Bus e irte bajando en cada una de las estaciones y visitando esos diferentes lugares que quieres. Entonces bueno, continuamos visitándonos con las diferentes vistas que nos daba el Big Bus hasta que llegamos a la parte donde se encontraban las Torres Gemelas. Allí estuvimos visitando una capilla que era de entrada de la Pita y también estuvimos visitando los alrededores. Es un centro financiero bien interesante y bueno, nosotros queríamos seguir conociendo. Terminamos de dar nuestra vuelta en el Big Bus. Estuvimos alrededor del lugar donde se encontraron las Torres Gemelas. Subimos por diferentes barrios y finalmente pues terminamos también visitando la zona donde se encuentra el Central Park. Hicimos todo un recorrido por la zona de Harlem y bueno, nos derechamos con los diferentes estilos de arquitectura que esta ciudad tiene en esa zona. Otra de las opciones que teníamos para seguir conociendo era el Museo de Historia Natural. Era un museo que queríamos conocer, famoso por muchas películas que han grabado allí y bueno, también estaba incluido en nuestro New York Pass. Nos acercamos a este museo y bueno, nos perdimos por todas las galerías que tienen. Déjenme decirle que es un lugar bastante grande. Nosotros lo hicimos en mediodía, pero habían unas salas que no nos interesaban tanto, entonces las pasábamos un poco rápido. Otras en las que nos quedábamos más tiempo. Y bueno, nos dedicamos como a visitar los lugares más exóticos para nosotros, animales menos comunes para nosotros. Muy recomendado, si viajas a Nueva York, visitar el Museo de Historia Natural se encuentra justo al lado de Central Park. Hay muchas líneas de metro que te pueden llevar allí y obviamente también buses. Entonces es bien interesante poderte dar un paseo por aquel bonito lugar. Otra de las atracciones que queríamos visitar era el Museo del 9-11. Museo de las Torres Gemelas, donde se tienen diferentes elementos, inclusive estructuras de las torres originales. Se encuentra justo debajo de donde están estas grandes fuentes que hicieron como memorial después de la caída de las Torres Gemelas. Es un lugar como muy emotivo por todo lo que representó la caída de estas torres, por todas las muertes que allí hubo. Entonces, nosotros decidimos no tomar muchos videos allí. Nos parecía un sitio que nos movía muchas emociones. Sin embargo, pues lo recorrimos todo y estuvimos tomando fotos y también conociendo un poco más de la historia de este fatídico evento que ocurrió ya hace muchos años. Otro de los lugares que nosotros queríamos conocer era el Empire State. El Empire State es bien interesante, obviamente por las hermosas vistas que tienen desde allí. Pero una recomendación que yo les quiero dar es ir de día, pero justo antes de que llegue la noche. Porque te puedes llevar esas dos impresiones de la ciudad. La ciudad de día, unos buenos atardeceres y también la ciudad de noche. Entonces, fue bastante interesante poder ir allí justo finalizando las horas de la tarde. Y me encantó sentirnos como en una de las partes más altas de esta ciudad. Ver la extensión de la ciudad desde allí. Los diferentes puntos que se pueden ver a lo largo del horizonte. Y disfrutar de los maravillosos atardeceres. Fue bien, bien, bien interesante ir a este lugar. Y nos gustó muchísimo. Entonces, también queda muy recomendado. Algo interesante es que nuestro pase de New York Pass nos permitía ingresar tanto al Empire State como al Top of the Rock totalmente incluido. Entonces, fue así también como conocimos el Top of the Rock. Que es el mirador de lo que fue el Center. Bien, bien interesante. Y se ven unas bonitas vistas de lo que viene siendo el Center Park desde allí. Entonces, también fue uno de los lugares que quisimos conocer. Una de las cosas que más nos gustan a nosotros cuando visitamos los diferentes lugares es ver los paisajes. Obviamente, en este lugar, pues al ser un lugar de puro cemento, puro rascacielos, pues ese es el paisaje que se ve allí. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros era deleitarnos desde el río para poder tener unas grandes vistas de Manhattan. Entonces, es allí cuando vienen estos paseos que se dan en bote por el río para poder tener unas buenas vistas de la ciudad. Fue así como tomamos diferentes cruceros que lo que hacen es que dan una vuelta en la parte baja de Manhattan, la recorren, para mostrarte los diferentes puntos de vista de esta ciudad con sus rascacielos. Entonces, para nosotros fue muy, muy, muy interesante también tomar estos recorridos por el río. Hay otras personas que hacen unos recorridos más extensos. Pero bueno, estaban dentro de nuestros paisajes y nuestro interés hacerlos que eran por el Bajo Manhattan y que nos dejaban cerca de Times Square. También pudimos ingresar a uno de los lugares más famosos de Nueva York, que es el Madison Square Garden. Allí estuvimos caminando por todos sus rincones, conociendo la magnitud y la gran dimensión que tiene este lugar. Y bueno, deleitándonos por todos sus rincones. Y así como este, visitamos muchos otros lugares. La lista es bastante grande. En un momento la verán. Y eso que los días se nos quedaban cortos. Hay personas que tal vez lo aprovechen mucho más. Hay personas que tal vez lo aprovechen un poco menos. Pero bueno, es esto solamente una referencia de lo que ustedes podrían hacer con él. Otras cosas que puedes hacer con el New York Pass es visitar diferentes restaurantes donde te van a dar descuentos. También puedes ir a eventos de teatro. También puedes hacer tours caminando que son guiados. También puedes hacer tours en bicicleta. Y también puedes ir a parques, zoológicos y jardines. Que dependiendo de la estación en la que te encuentres en Nueva York, puede resultar también bastante interesante. Bueno, vamos ahorita a hablar de cuáles fueron nuestros costos. Todos los lugares que visitamos habrían tenido un costo de 611 dólares por persona. Teniendo en cuenta que con el New York Pass también te ahorras en muchos lugares las filas para poder acceder a las atracciones. Porque tiene una fila rápida para quienes tengan el New York Pass. Como lo hicimos nosotros, tuvimos un costo de 257 dólares por el New York Pass. Más 20 dólares adicionales por la extinción del Big Bus. Para un total de 277 dólares. Si comparamos 611 dólares que nos hubiera costado adquirir las atracciones individuales con 277 dólares que nos costó con el New York Pass, tenemos un ahorro de 334 dólares. Algo más por decir es que este precio es por persona. Entonces, en realidad, como éramos dos, nos terminamos ahorrando 620 dólares. Por eso, me parece muy interesante cuando vayas a Nueva York que contemple la posibilidad de hacer uso del New York Pass. Entre más lugares quieras visitar y más tiempo tengas disponible, pues mayor va a ser el ahorro que puedas obtener con esta opción para tu viaje. Obviamente, ellos venden desde 1 hasta 10 días. Tienen diferentes opciones. Entonces, es bien interesante que contemples esta opción independiente de la cantidad de días que vayas a estar en Nueva York. Seguramente, si son pocos, pues obviamente el ahorro será menor. Pero siempre habrá un ahorro. Siempre y cuando planees bien tu viaje. Así que ya saben, esta es una muy buena opción. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.